En México, que todos queremos, necesita de ustedes jóvenes emprendedores propositivos, comprometidos con principios y con sólidos valores, dispuestos a construir en su construcción. Estoy convencido que desde sus filas surgirán mexicanos que asumirán con responsabilidad las riendas del país para seguir conduciéndolo al sitio que se merece entre las naciones. El 5 de mayo de 1862, el Puebla se dio un paso sólido y definitivo para consolidar nuestro sentido de identidad. Hoy seguimos ante los desafíos de cada generación que enfrentan. En ese mismo camino, reafirmemos que México es la nación que no se vence, sea cualquiera de la dificultad o circunstancia. Soldados del Servicio Mundial Nacional, clase 2000, remisos y mujeres, sean merecedores del ejemplo de aquellos hombres que triunfaron en los fuertes de Loreto y Guadalupe, cumplan con su compromiso con lealtad, constancia y humildad, teniendo en mente un solo objetivo, servir con lealtad a México. Muchas gracias. El 5 de mayo de 1862, se escribió una página nerviosa de la historia nacional. Nuestros valores patrios...